Arranca que será fin, arráncate tú, al aire. ¿Qué se puede hacer con el cerdo del tío Norio? Hay que cortarlo, hay que jalarlo. ¿Qué se puede hacer con el agua de la gracia? Hay que golela, hay que lavala, hay que secala, hay que planchala. ¿Qué se puede hacer con el vino la tabela? Hay que beberlo, hay que orinarlo. ¿Qué se puede hacer con el fiojo de la lulina? Hay que lavalo, hay que peinalo, hay que raspalo. Y hay que domesticalo. ¿Qué se puede hacer con la boina el tío Norio? Hay que campala y desinfetala. ¿Qué se puede hacer con los chorizos del alcaite? Hay que comelos, hay que cortarlos. Hay que pelarlos, hay que comelos. ¿Qué se puede hacer con el guardia temeterio? Hay que asustalo, hay que apedrentalo. ¿Qué se puede hacer con la banda de este pueblo? Hay que tiritin-tirin, hay que tralarala. Hay que chunga chunga, hay que soportala. ¿Qué se puede hacer con la moda calladera? Hay que ligala, hay que tocala. ¿Qué se puede hacer con el concho de este pueblo? Hay que engañarlo, hay que crearlo, hay que correrlo, hay que quererlo. Hay que ponerlo otra vez, hay que ponerlo otra vez, hay que ponerlo otra vez. Que no, que hay que lavarlo y ponerlo. Ya te juega entre la regalera.